Bueno, además de la corriente alterna se puede manifestar en diferentes tipos de ondas y pues la que más conocemos nosotros es la senoidal o sinusoidal, pero la corriente alterna pues no, simplemente tiene que ser la fuerza senoidal, es la que más tenemos aplicaciones en cualquier empresa o en la industria, en la casa, ya que estamos manejando corriente alterna, senoidal. Pero también existe la mente de sierra, cuadrada, pulso, amortiguada, escalón triangular o compleja. Pues, primeramente la senoidal, la presión de alimentación que hay en nuestros hogares, que se maneja, por ejemplo, en México, 127 volts a 60 GHz o 220 volts a 60 GHz. Por ejemplo, una onda cuadrada puede ser producida por un generador de efecto Hall. Afecto Hall. No sé si lo quieren buscar, pero no. Una onda de tipo calor puede ser producida cuando se pasa de un estado eléctrico a otro. Por ejemplo, cuando se pone en marcha un elemento, se produce una onda de este tipo. pulso. Una onda de tipo pulso, que es una, simplemente es un incremento de una onda, no es una onda completa. Se produce cuando se detecta la activación, por ejemplo, momentánea de un elemento. Por ejemplo, el destello intermitente de una lámpara, se produce una onda de pulso. Una onda compleja puede ser la combinación de varias de estas ondas, puede ser la combinación de un pulso sin lugar cuadrada y la que se produce una onda compleja. Bueno. Es prácticamente como promocion se te actualiza. Vuelveсь al menos enstrhe. Parte prenda una parte Grande de un helado con George´ Bob. Contra que se te agua me manda commero. Con el tren entre lasarias sea en marcha. Compañate extremadamenteонов. Am queen caída.